No se olviden de suscribirse. Grito culé a partir de la llegada de Sergio Busquets que se tiró de cabeza así al primero. Ya el resultado al menos deja de estar vacío por este anticipo aéreo de Sergio Busquets. Y el anticipo justo además porque lo deja con las manos a Chichisola detrás de él porque no podía llegar. Toca justo con la cabeza Busquets el centro cerrado de Leo Messi que venía al primer palo y ahí está Sergio festejando. La esquina, balón rechazado en la frontal, Messi se puede animar, le arrebata la pelota Tanan que intenta montar el contragolpe para las palmas. No se lo permite Sergio y Roberto. Otra vez Messi al mando de las operaciones. Balón tocadito de Messi, la baja Piqué, dejada para Rakitic, la espera a la derecha Denis. Denis rompe hacia adentro, sigue Denis, que balón para Messi, 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 Messi. ¡Qué lomazo! ¡No! ¡Gol! ¡Golazo del Barça del 70! ¡Gol de Leo Messi! Delicioso el pase interior y de otro nivel la tranquilidad, la calma. Casi, casi diríamos que el cuajo con el que Messi encaró a Chichisola lo dejó pasar de largo. Le enseñó la pelota para escondérsela un instante después y marcó a portería vacía el segundo gol del partido. Lo hace tan fácil que parece fácil y no lo es, Patrick. Marca Messi, FC Barcelona 2, Unión Deportiva Las Palmas 0. Muy bien pedido el balón de Messi en profundidad y Denis Suárez ha dado el balón muy, muy bien a él. ¿Qué pasa? Ricardo. Hay alguien en el campo que tiene que estar ahí, creo. Estamos viendo como... Una serie impresionante de juegos a marcar, a si considerarmos, en época anterior, está Lionel Messi de nuevo a libertar-se de la marcación. Cada vez que acelera, un perigo. Bien jugado Lionel Messi para marcar y marca. 3-0 para la equipa de Barcelona, gracias a más una jugada genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!